Un niño es una flor, no la marchites. Un niño es amor, correspóndele. Un niño es belleza, no la manches. Hablar de la niñez no es hablar de pequeñeces. Los primeros años de vida, incluyendo el periodo prenatal, constituyen una etapa esencial y crítica en el desarrollo integral del ser humano. Todos nosotros durante los primeros tres años experimentamos un proceso de crecimiento en el que ocurren los cambios más profundos y significativos de toda nuestra vida. Al escuchar, mirar y sentir, el niño aprende a comunicarse. Como educadoras, debemos asumir la responsabilidad que tenemos con los niños y niñas. Lo que hagamos ahora se verá reflejado en el futuro. Algo súper importante son los ambientes afectivos y estimulantes que potencian las capacidades de los infantes. Sin lugar a dudas, la estimulación genera un vínculo de unión permanente que da como resultado niños seguros. El bebé necesita recibir estos estímulos a diario, desde el momento de su nacimiento. Por eso, a continuación hablaremos de los aspectos que hacen que el infante tenga un crecimiento y desarrollo integral. La vinculación emocional y social se desarrolla en ellos, dentro del centro infantil, desde el momento que ingresan al centro. La parvularia tiene que recibirles con alegría, recibirles con seguridad, para de esta manera que ellos tengan esa confianza. Quien sabe disfrutar con un niño, sabe gozar de la vida. Tú guías al niño y a cambio notarás que cada día eres mejor persona. La motricidad fina en los niños de 36 meses, esto le permite, por ejemplo, comer, utilizar bien la cuchara, coger un crayón. También iniciar todas sus experiencias artísticas, por ejemplo, comenzar a pintar, todas las técnicas que se utilizan. ¿Qué es la motricidad gruesa? Es todo lo que se relaciona al cuerpo, a los movimientos, tenemos que mover piernas, brazos, todo el cuerpo, para que ellos crezcan, desarrollen su integridad y también madurez. Es importante dejarles a los niños y niñas unas buenas raíces y unas sólidas alas. El medio natural, cultural y social, yo estoy convencida de que es la experiencia más grande que los niños tienen al reunirse con la naturaleza, aprender el cuidado de ella y relacionarse entre personas y la familia. Cuando esa etapa ha sido feliz, sana, llena de afecto y bien enfocada, los niños y niñas se desenvolverán en varios ámbitos, valorando su entorno natural y cultural. El desarrollo del lenguaje verbal y no verbal es una manifestación de las emociones y sensaciones y necesidades que tiene el niño o la niña. Si quiere, ya, dame, muy bien. A ver, toma. Gracias, diga. Gracias. Eso, muy bien, gracias. ¡Bravo, bravo, bravo! La comunicación y el lenguaje corporal es importante para el desenvolvimiento social de los niños. Al hablar de salud no solo nos referimos a la atención médica, sino más bien a toda la atención que nuestros niños necesitan, desde el baño diario. El cuidado con los padres de familia y con los niños es importante, ya que ahí van a reconocer su imagen corporal. El siguiente aspecto es la atención médica. Debemos hacer atender a nuestros niños con el control de peso, el control de talla, su estado de salud a diario. Todos estos ámbitos deben tener como base principal el afecto. ¿Pero qué es brindar afecto? Es estar pendiente de las necesidades de los niños y las niñas, mirarlos cara a cara y jugar con ellos. Un nuevo día radiante me despierta y me pongo muy contenta de empezar mi semana junto a ti. Lunes, te abrazo y tu rostro se pone juguetón y curioso. Como el valiente chiquitín del cuento que ha empezado, me emociono al ver tu sonrisa cuando digo este cuento se ha acabado. Martes, te lleno de besos porque te amo. Martes, me besas después de cantar. Y entre besos y cantos reímos y bailamos. Mi corazón danza de alegría sin parar. Miércoles, salimos a explorar en el jardín. Ahí descubrimos un pequeño flautín. Hallamos también una caja en un rinconcito. Y lo que había adentro es ahora nuestro tesoro favorito. Jueves, pintamos los sueños de color verde. Como el colibrí guía al señor conejo y este no se pierde. Y las margaritas las pintamos de varios colores. Y tú sigues al perrito pues se ha llevado tu paleta de sabores. Viernes, bailamos con Rufi y Josefina. Movemos la cabeza, las manos y los pies. Cuando nos cansamos, buscamos agua en la cocina. Y si suena otra canción, todo empieza otra vez. Atrévete a jugar. Atrévete a mirar tu trabajo en otras miradas. Sea un niño nuevamente. Te invito a trabajar por una infancia feliz, libre y segura. Te invito a jugar, a compartir, a amar.